¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que Steve se llevaba rumoreando para el Fighter Pass anterior, para el primero, al final no apareció, pero al final sí está aquí, por lo que a lo mejor algunos personajes rumoreados para el anterior Fighter Pass que no vimos quizás aparezcan en este, como Crash o Rayman o Sora, que son los tres más solicitados, al menos que yo vea. Pero bueno, Steve de Minecraft llega a Smash Bros, una inclusión que a mí me parece muy acertada, muy merecida. Minecraft es uno de los videojuegos más influyentes de la generación. Un juego que empezó siendo un indie, que luego compró Microsoft, y que a día de hoy se ha vuelto un fenómeno de masas. Y ya digo, este juego, bueno, este personaje es que más que el personaje, que aunque tenga, bueno, tiene su arco, su espada, tiene lo de construir bloques, el escenario es brutal con los biomas. Tenemos a Steve, tenemos a Alex, que es la versión chica, por así decirlo, tenemos al zombie, tenemos al elderman, son como varios personajes. Este personaje no viene a representar al personaje en sí, como si podría estar haciendo Byleth, o Terry, por ejemplo, o Banjo-Kazooie. Este personaje es un poco más como el héroe y viene a representar a la saga, a la saga Minecraft. Y bueno, Minecraft es lo que he dicho por Twitter. Minecraft no es un juego como Fortnite ahora mismo. En su día lo fue. En su día, Minecraft fue un fenómeno de masas viral por YouTube y por Twitch. Un juego que era representado o por los youtubers del momento o por los niños rata. Pero a día de hoy todo eso se ha depurado y Minecraft ha sabido trascender por sí mismo, por lo que es, como videojuego que es, aportando muchísimo a la industria, a su género. Y bueno, a día de hoy, pues Minecraft ha entrado en Smash por esa importancia. No por ser una cosa de moda y ya está, porque si no habría entrado en el juego base de Smash Bros. 4 de Wii U y 3DS. Y bueno, a mí pues me ha gustado bastante el anuncio. Sí es cierto que el personaje se ve un poco soso, porque el modelo pues son unos cubos, pero el personaje jugablemente ya es otra cosa. Jugablemente yo creo que va a ser uno de los personajes más divertidos de controlar y más alocados probablemente, más variados, sobre todo a la hora de construir y demás. También hay que recordar un poco una historia, lo que yo llamo justicia poética, ¿no? Y es que recordemos que el creador de Minecraft en su día criticó muy duramente a Nintendo, pues para reírse de Wii U, como hacían muchos desarrolladores y personajes de gran prestigio. Y bueno, y dijo no sé qué, de que tenía la Wii U, que quería cargar la batería, le tiraba un cojín al Gamepad para que se callara y no sé qué. Y se quería reír pues de Nintendo y de los nintenderos y dijo que Minecraft jamás vería la luz en Nintendo. Y bueno, pues luego Microsoft, como ya sabéis, lo compró. Y bueno, pues Minecraft vio la luz en Wii U, vio la luz en 3DS, en ambas versiones con mundos y skins exclusivas de Nintendo, del mundo Nintendo. Luego hemos visto el Minecraft en Switch, hemos visto ahora también el Minecraft Dungeons y finalmente, cuando ya no es por moda, sino por mérito de la franquicia, Minecraft ha dado el salto a Smash Bros, que en lo personal yo creo que se lo merece un montón. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero bueno, yo ya lo he dicho, Minecraft yo lo jugué en su día muy poco, no soy un gran amante de Minecraft, yo por mi parte habría metido a Tails, a Crash, a Spiro, a Rayman, a un montón de estos personajes, a Goku, aunque Sakurai diga que no, a Goku también lo hubiera metido por delante de Steve, pero yo sé ver cuando alguien, cuando un personaje, cuando una franquicia es verdaderamente importante, y creo que la mayoría también sabemos verlo. Y creo que bueno, pues que Steve es un personaje que es bastante merecido este puesto, no por Steve, sino por Minecraft. El personaje de igual que se llame Steve, Alex, Manolo, Juan o José, da igual, lo que es el personaje, da igual, lo que es la franquicia es una IP, que yo creo que merecía estar. Y por cierto, un juego que comenzó siendo indie, y que ahora, pues bueno, ya no es tan indie, pero que pertenece a Microsoft, el segundo personaje de Microsoft en entrar, después de Banjo-Kazooie. Es decir, a lo mejor, esta publicidad que está haciendo Nintendo a Microsoft, aunque sea pagada de todo eso, en un juego, bueno, en una escaparete tan bestia como Smash Bros. Ultimate, quizás a Sony le haga replantearse ciertas cosas, y a lo mejor también vemos algún trabajillo de Sony a Nintendo en Smash Bros. Ultimate, quizás vemos a Ratchet & Clank o alguno de estos en el futuro, si ve que quiere también anteponerse a Xbox, y no ser la única third party, bueno, first party, mejor dicho, de consolas, que no tenga representación en este juego. Pero bueno, eso ya habrá que verlo en un futuro, me estoy aventurando. Pero bueno, esa es la noticia, Steve de Minecraft a Smash Bros. Ultimate, totalmente merecido, muy contento. En dos días tenemos el análisis de 45 minutos de Sakurai jugando con este personaje, donde mostrarán también trajes de Miiis y Amiibos y todo lo que quieran, y ya veremos. Por el momento, yo estoy muy contento con este Fighter Pass 2, y eso es todo. Hasta la próxima.